Hola, ¿qué tal mis queridos Amy Lovers? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo más compritas de prichos. Sé que a muchos les están gustando y dicen, Manny, por favor, cada vez que compres, pues enseñanos qué compras y así, danos ideas, tips, etc. Por donde yo vivo hay una bodega horrera y ahí está el prichos, pero es una tripa de prichos, está re chiquito. Hay uno más lejos, aquí en Ciudad Jardín, pero la verdad no me gusta ir mucho para allá. Así que pues me conformo acá y el otro de allá, el prichos de allá, está mucho más grande. Pero ni modo, nos tendremos que conformar con este chiquito. Yo siempre que voy me fijo a ver si hay moldes. Una vez compré unos como cuadritos, porque son moldes de silicona y la verdad los moldes de silicona están bastante caros en alguna tienda de repostería. Y ahí pues por $17.90 están excelentes. Y el día de hoy sí hubo, y hubo algunas otras cositas que están trayendo. Y bueno, también están sacando, como vieron en mi video de Amor YouTuber en el blog, están sacando cositas de perfumería. Habían sacado como de limpieza o corporal, por ejemplo, crema, champús y champú de manos y así, toallitas. Pero no había visto que sacaran lociones o cremas y ahorita ya sacaron. Así que yo compré algunas otras. Ya les había dicho que había comprado una moradita que no estaba su olor tan, este... O sea, casi no olía mucho, pero ahorita compré otras dos y la verdad sí huelen bastante mejor que la otra. Bueno, vamos a empezar primero con lo de repostería. Vean, son estos moldes de silicona que se supone que son para hacer chocolates. Vean, acá te dice cómo quedan más o menos. Pero a mí me gustó para hacer las velas, pero hagan de cuenta que hacemos dos mitades y las unimos y queda la vela gordita. Este, o como en 3D. No sé si les gustaría. Aquí está. Este es como de bolsos y de zapatillas. Este otro, perdón si se mueve la cámara, es que estoy moviendo la mesa. Es como de flores. Y mi perrito chilla. Y este otro es para hacer paletas. Este es para paletas. Vean, así. Se abre mucho. Y trae sus palitos de paleta. Que estos traen como una cosita aquí. Que es con lo que se va a atorar aquí el chocolate. Y se supone, pues, que queda más o menos así. Ahí está. Nada más compré esos tres. Nada más tenían esos tres. Así que me los traje todos. He visto en otros videos de otras chicas que compran también en Prichos. Que tienen cortadores de galletas y otros moldes y como que plantillas para pasteles. Pero no las vi acá. Aquí no las tenían. Apenas llegó esto. Porque fui como dos veces, como dos días seguidos. Y no estaban, entonces apenas llegó. Entonces vamos a irnos a dar otra vuelta a ver si llegan más cosas. De la colección de Koala, ahorita no he visto cosas que me gusten. Nada más están como unas alcancías. Y mi cámara está chueca. Unas alcancías. Una como lapicera metálica. Y unas libretitas. Yo lo que quiero son unos post-its o notas adhesivas que vi. Pero ahorita no han traído. Así que, pues, me esperaré. Vean, compré este monedero en forma de fresita. Me encantó. Compré algunas cositas para mis mascotas. Ay, que no está aquí. Pero bueno, no está. Pero compré estas que son unas bolsitas. Trae cuatro rollitos de bolsitas para las, pues, las poposillas de los perritos. La verdad, yo pensé cuando la extendí, como está muy, muy delgadita. Vean. Yo pensé que era así. Como un papel. Pero no, sí es una bolsita. Y traigo aquí un rayón del delineador. Está delgadita, pero, pues, la verdad sí me han servido bastante bien. Encontré estas dos cositas que no había visto. Es para hacer un llavero y para hacer un dije. Y me gustaría hacer un video después, por ejemplo, probando productos a ver si sirven y a ver si funcionan de prichos. O, pues, cómo se hace. Si ustedes quieren ese videíto, pongan aquí abajito que lo quieren. Y ahora sí, de las cosas de perfumería. Yo, en mi video del blog de Amor YouTuber, les había mostrado que compré la locioncita morada. Ahora me compré, pues, para hacer el complemento, la crema. Ya la abrí, ya la usé. Esta sí huele un poquito más, más que la, este, que la loción. Y la crema también es morada. Y siento yo que trae como un poco, bueno, aquí no se va a alcanzar a distinguir en la, en la cámara. Pero siento que trae un poquito de brillo. Vean, así vienen. Vienen, vienen embolsadas como para regalo. Esta es de rosas, rosas o rojas. Y esta es su cremita. Vienen así. Y acá ya tengo abiertas. De la morada nada más me compré el complemento que fue la crema. Y de esta de rosas compré también la cremita. Y de estas nada más compré la pura, la pura loción. Esta me gustó más. Es como un aroma floral, ¿sí? Y esta huele como vainilla. Como un poquito más dulce. La verdad, sí me gustaron bastante. A ver, vamos a oler esta. Sí huele como a, como a rosas. Vamos a meterla. Y obviamente la crema huele exactamente igual que la loción. Pero las cremas, a mí, en lo parecer, huelen un poquito más. Tienen el aroma un poquito más fuerte que las locioncitas. Y ya por último me compré dos charolitas como estas. En mi video del vlog también me había comprado otra. Entonces ya tengo tres de este tamaño. Y una más chiquita que es color menta. De esta me compré esta. Una morada. Y otra es un morado un poquito más lila. Vienen como degradado. Ahí está. Porque me están gustando para poner las hojas. O para poner, este, varias cosas de mi material. Me voy a ir, de estas me voy a ir comprando más. Y ahorita Lalo sacó a pasear al Toby. Y se llevó la correa de Toby. Porque compré otra correa. Ven que el chico le compré su arnés y su correa. Entonces a Toby le compré nada más una correa. Porque el arnés no le va a quedar. Este, y también la compré esa. Y yo creo que voy a estar comprando más cosas para las mascotas. Como por ejemplo más bolsitas. Voy a comprar el champú para los perritos. A ver que tal sale. Los vamos a bañar con ese champú. Y también compré, pero ya se los puse allí. Este, otro plato en forma de huesito. Pero ahora en color azul. Uno para el agua y otro para las croquetas. Así que pues ya. Ese sería todo lo que compré ahora en el Prichos. Déjenme aquí abajito en los comentarios si les gustó. Si no les gustó, que comprarían, que no comprarían. Que fue lo que mejor se les hizo. Recuerden que todo en Prichos está en $17.90. Y hay muchas veces que sacan cosas de liquidación. Que me ha tocado ver vasos de cristal a $3 pesos. Entonces váyanse a dar una vuelta. Los Prichos están en Walmart. En Bodega Urrera. Este, y si nada más. Si nada más creo que en Walmart y en Bodega Urrera. Y bueno, eso sería todo. Y yo te dejo con el recomendado del día. Bye. Por último quiero invitarte a que veas el último video que subió Chemita Amador. En el cual nos enseña todo lo que hay debajo de nuestra piel. O en nuestra piel. O en nuestra nariz. A través de un microscopio. Así que si quieres verlo. Te dejo aquí abajito el link. Y también no olvides visitar sus demás videos. Porque la verdad tiene un contenido bastante bueno. También no te olvides de seguirlo en sus redes sociales. Como Instagram. Que también por aquí te lo voy a dejar. Y en su último video di que vienes de parte de Aime P3. Eso ha sido todo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye.